¿Cuál es el motivo de la denuncia? Mira, tenemos el caso de una persona que tiene 5 meses de diagnóstico de VIH y le han hecho dar vueltas y vueltas y vueltas para poder encaminarse a lo que es la consulta y la atención adecuada por ejemplo, me lo tope hace poco y casi lo tuve que agarrar de la mano porque ya está en un síndrome de desgaste ya está muy mal esta persona, lo llevé con Lupita Molina que es la jefa de atención al derecho ambiente le dieron la consulta con el doctor Corrales que es el médico tratante se le pidió ya la consulta con el infectólogo en Yucatán pero ya el chico está en la orilla prácticamente, está muy mal de salud y para acabar la damolar le dio COVID en el transcurso de las vueltas al INSS y casi, ya casi arrastrándose por su vida me habla muy preocupado y me dice Diego, me acaban de decir que no voy a poder ir a la primera consulta la tengo en Yucatán porque no me van a atender por el COVID estoy muy angustiado entonces la preocupación y la denuncia y que me tiene disgustado es el tiempo que se le hizo perder cinco meses de pasarlo de la consulta del médico familiar con el médico internista y realmente si no toco con él, recalco el chico no iba a llegar ni siquiera a la consulta con el médico internista tiene años que vengo pensando y denunciando que para nosotros como asociación civil este actuar del Instituto Mexicano del Seguro Social Campeche es criminal y tiene años que vengo insistiendo que es necesario que Campeche tenga un infectólogo merece Campeche tener un infectólogo porque del tiempo del diagnóstico con el médico familiar a que le otorguen el tratamiento antirretroviral que tiene que pasar por laboratorio y una serie de circunstancias fácil son como seis meses y en ese tiempo el individuo ya se murió no es el primero que sucede pero por sus trabajos que andan constantemente en la calle que tienen que trabajar porque eso de que a ti en casa quien te mantiene han dado o han estado en riesgo de contagiarse de nuevo de COVID-19 y ahora resulta que no hay pruebas para el COVID-19 en el INSS entonces es algo alarmante es algo alarmante esto que está sucediendo me preocupa mucho de que este chico va como se llama por todas las circunstancias este chico no sabemos si la va a brincar entonces es muy alarmante esa es la denuncia que tenemos ahorita en contra del INSS en tu caso particular pues tú me comentas que has ofrecido el apoyo a este joven ¿no? sí ¿cómo es el estado de salud de este joven en la actualidad? bueno realmente te digo está cursando ya con síndrome de desgaste está muy mal ya cuando el paciente con VIH ya está a punto de cruzar o ya cruza de VIH a caso SIDA ya se le empiezan a presentar ciertos síntomas graves y el primero es este obviamente el síndrome de desgaste se le cierra el estómago es propenso a neumonía es propenso a tuberculosis es propenso a varias infecciones oportunistas que es lo que provoca el fallecimiento del individuo ahorita el chico ya está tomando ensure porque ya no recibe nada en el estómago ¿sí? está tomando ensure está tomando electrolitos está tratando de salvar o sea de se está viendo de forma fea arrastrando tratando de sujetar su y eso tendría que ser tratado en un hospital ¿no? tiene que ser tratado en un hospital sin embargo por el asunto del COVID y de que todo está lleno ¿a dónde vas? ¿sí? es alarmante la situación de este joven Diego en materia de casos y de defunciones ¿cómo sigue Campeche? ¿qué tanto ha valorado? Campeche ha permanecido en uno de los primeros lugares a nivel nacional en casos nuevos de VIH y en el segundo lugar en casos de muerte por SIDA por la misma circunstancia no vemos campañas de prevención no hay promoción a la salud no hay educación sexual no hay compromiso los funcionarios como el señor secretario de salud no se quiere reunir con relaciones civiles que trabajamos el tema del VIH no ha sesionado el coincida no están dando condones no están aplicando pruebas rápidas del VIH está todo detenido ¿sí? puede ser no sé por el asunto del COVID por el asunto de entrega y recepción que se está viviendo no sabemos pero realmente la bomba la papa caliente la tenemos los ciudadanos ¿por qué? porque sabemos que el VIH es como una red afecta a uno afecta al otro y lo realmente problemático es que el VIH no se asoma en un año o en un rato puede tardar dos, seis o diez años en dar síntomas y en esos lapsos ya afectó muchísima gente entonces la responsabilidad real que debe tener el Estado y compromiso con la población no la están cumpliendo como debe de ser están violando el artículo cuarto constitucional que dice que todos tenemos derecho a la salud y a la vida y al decir todos hablamos de todos los campechanos porque un caso afecta a todos las pruebas rápidas son el inicio de un proceso para que estas personas puedan tratarse efectivamente pero no hay no están aplicando pruebas rápidas vemos otros estados como Yucatán Tabasco Quintana Roo Chiapas que están trabajando Campeche no quiso entrarle al programa de binomio COVID-19 ¿sí? y perdimos esa oportunidad ¿sí? realmente ahorita hay una asociación que se llama Xioca que es internacional que está apoyando con pruebas rápidas de VIH y de COVID-19 sin embargo no unidos por una vida digna no cuenta con la estructura ni económica ni física para poder hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades de salud nosotros las asociaciones civiles somos paliativos y le hemos estado dando respuesta a las necesidades de la población una responsabilidad insisto que es del estado y vemos que el estado está fallando ¿algo más que decir que se ha comentado usted algo doctor? efectivamente miren lo que el compañero dice porque el proceso de atención de los pacientes con VIH es un proceso que debe ser ágil que debe ser oportuno precisamente porque esta enfermedad puede llegar a causarla fuerte entonces la solicitud o la exigencia de esta asociación que tiene a su cargo precisamente a la atención adecuada de los pacientes con VIH es realmente es algo que va basada en la dignidad del ser humano dado que el acuerdo con la constitución mexicana la salud es un derecho humano y se está violentando su situación por razones de tipo burocrático no se da la atención como debe ser al paciente y por esto desde aquí queremos pedirle a las autoridades competentes que pongan su granito de arena para tratar con lo posible que la atención a este tipo de pacientes en especial se agilice sea oportuna para evitar más muertes y meses fallos muchas gracias gracias